Es importante la inocuidad de los alimentos porque inocuidad de los alimentos es sinónimo de salud y es sinónimo de vida, lo cual para el ser humano es indispensable. El beneficio cuando se invierte en inocuidad de los alimentos está relacionado con que se tienen sistemas más robustos de control y supervisión de los alimentos en el país y esto ayuda a prevenir y controlar todo lo que son las enfermedades que se transmiten por los alimentos. Es muy importante esto porque además con más inversión en este tema se pueden tener informaciones científicas, se pueden tener investigaciones para tener información que pueda ayudar a controlar estas enfermedades. También se puede tener personal más capacitado y más cualificado para ayudar con este trabajo. De manera que es muy importante que los países inviertan en este tema.